El padre Renato Quiera es sacerdote desde hace 46 años y lleva 36 en Brasil, en las periferias de Río de Janeiro. Dice que estuvo 9 años enterrando jóvenes asesinados por la droga o por ajustes de cuentas y explica que cuando en el transcurso de un mes se encontró con más de 30 muertos en su parroquia, decidió pasar a la acción. En 1986 creó la Casa do Menor, una casa de acogida para jóvenes de la calle que con el paso del tiempo creció y traspasó los límites de Río de Janeiro. En la actualidad cuenta con 25 casas de acogida. También tiene hospitales, centros deportivos y escuelas profesionales. Tenemos muchos chicos que han asesinado, esto los destruye, los destruye física y psicológicamente, porque si ya tienen poca autoestima, ahora menos aún, porque dicen, soy un desgraciado, no valgo nada, hice todo esto, para mí no hay esperanza, no hay futuro. Y ahora se han metido en una droga durísima, el crack, que es un derivado de la cocaína. Renato Quiera viajó a Roma y pudo concelebrar la misa con el Papa y hablar con él sobre su labor en Brasil. Fue un encuentro muy ansiado, ya que en la JMJ de Río no pudo estar tan cerca de Francisco. Le dije, usted me confirma en este trabajo de andar por la calle, en este trabajo de periferia, allá donde están los más heridos. Él dijo que el mundo se parece a un campo de batalla en donde hay que cuidar en primer lugar de los más heridos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y a él le gustó todo esto y me dijo, buen trabajo. Explica que los jóvenes a los que ayuda se sienten rechazados. No tienen familia y la única que encuentran son las mafias o los grupos dedicados al narcotráfico. La droga se convierte en la vía de escape por la que pueden huir del mundo en el que les ha tocado vivir. A nadie le importa lo que suceda a estos chicos. Nadie los ve y nadie les quiere. Por increíble que parezca, en el narcotráfico dicen, aquí se me ve, aquí soy importante, aquí me siento alguien. El padre Renato quiere aprovechar la visibilidad que tendrá el Mundial de Fútbol de 2014 para que el mundo vea a sus chicos y reconozca el valor de su lucha por salir de la droga y la violencia. Su intención es organizar un evento deportivo y propone que salgan en los descansos de los partidos oficiales a jugar al fútbol. Si los chicos se sienten apoyados, cobrarán ánimos para seguir adelante con mayor confianza.